No nos queda otra alternativa que defendernos contra los enemigos gratuitos de nuestra patria. Ya lo hicimos contra países más poderosos que el nuestro. Sabemos cómo luchar y que sepan que no somos Manuel Antonio Noriega o una islita del Caribe. Que nos desconsideren y ataquen los pagados para justificar sus sueldos, a eso estamos acostumbrados. Pero que las embajadas que comparten nuestro suelo, nuestra comida y disfrutan de nuestras playas no nos defiendan, sabiendo que tenemos razón, es inaceptable. Si somos racistas, como dicen los que más lo son, que sepan que nunca hemos perseguido a nuestros vecinos. ¿Por qué no se asilan en esas embajadas? Que es lo mismo que cruzar los océanos. Eso sería una alternativa para esos pobres ilegales y le costaría menos a nuestro gobierno. A los embajadores que comparten nuestra tierra, queremos saber ya quiénes están con nosotros o en contra. Si no son hipócritas, como imaginamos, saben de sobra cómo se comparte aquí con los haitianos, legales o ilegales. Los racistas, saben de sobra que ninguno de sus países serían capaces de cargar con esta situación. Por lo menos, queremos saber ya quiénes están con nosotros y quiénes en contra. Los racistas son los antidominicanos, que por intereses muy personales o políticos en sus países, sí tienen problemas de racismo y buscan excusas en la República Dominicana, el país que más ayuda a unos vecinos que no solo han demostrado su enemistad e ingratitud contra nosotros, sino que son incapaces de gobernarse por sí solos. Quítennos este problema y que cada embajada abra sus puertas y reciba a mil haitianos. O si no, como dijo un monarca, que entendemos es nuestro amigo, ¿por qué no se callan?